¡Oh! 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 Esta noche, Enduro de Domar, Bicentenario Forever, lo que dejó la mayor fiesta de la historia del país. Estar bailando allá arriba, porque hoy celebramos los cientos años de esta ciudad. El cierre de todo fue fantástico, con Fito Paez, el querido Fito, con sus artistas amigos, cantando con el pueblo el himno nacional. Sin fisuras, por donde lo busques, muy bien todo, la verdad que muy bien, valió la pena, cuatro días espectaculares. Sobrepaso mis expectativas por completo. Emocionados, hacían tres millones de personas, la gente caminando, nos sorprendimos de nosotros mismos. Supercobertura de nuestro cumple 200. Tinelli no para de emocionarse, che. ¡Bravo! ¡Qué buen laburo! Después de escuchar a Pinky... El pueblo argentino no está unido por el Bicentenario. Ni le importa la mitad del pueblo argentino. Después de escuchar a Marianito Yese... Ciro, al comienzo, tocó la armónica, pero solamente mucho no me gustó. No, es necesario que este hombre, el cantante de Los Piojos... No, no, no. Sí, sí, porque fue un desastre. La gente, creo, la gente pasó inadvertida, la gente que algunos hasta lo silbaron. La nata los pasó a buscar a los dos en un pitito y festejaron apretaditos el anti-bicentenario. No encuentro nada más deserotizante que el Bicentenario. No se me ocurre qué escribir, no se me ocurre qué decir. Me parece como una inmensa pelotudez. ¡Raporteate esta! Fena de la Mayora fue parte de la fiesta y nos canta la posta. La fiesta de pocos del Colón y su rara lista de invitados. Quiroga indignado porque faltó Iñaki. ¿Te molestó no estar en esta reapertura maravillosa? Si me hubieran invitado, de todas maneras, no hubiera podido. Perdón, ¿no te invitaron? No, Horacio. ¿No te invitaron, Osvaldo Quiroga? ¿No te invitaron? No, no me lo digas así, te lo pido de rodillas, no me digas eso. ¿No te invitaron a vos? No sabían que no estabas en el país. No sabían que no estabas. No sabían que no estabas. ¿Te das cuenta que no puede ser? No, pero también no puede ser. Me invitaron a participar, digamos. ¡Oíd, pilluelos! Les seguimos haciendo la vida dura en una superproducción especial Bicentenario. ¡Ey, amigo! ¡Aquí, amigo! ¿Dónde va a ser si no? Veo que ahora eres San Martín, el padre de la patria. Y veo que te estás preparando para cruzar los Andes, pilluelos. La promesa de Diego nos hace soñar. En este tipo de situaciones siempre alguien hace alguna promesa. Salgo campeón, me rapo, vendo el auto, lo regalo, lo rifo. ¿Tenés algo pensado, Diego? ¿Lo hablaste con alguien de tu familia o todavía no? Me pongo amor y me voy a lo belisco. Y Feinman arruina la vida sexual del seleccionado. El sexo te quita piernas. ¿Pero qué te quita piernas, hombre? Una cosa es hacer el amor con tu mujer, una cosa es hacer el amor, otra cosa es una fiesta brutal, una orgía, en donde participamos todos con cuatro locas. Pues Messi no tiene novia. Y además en Sudáfrica es medio complicado, ¿no? ¿Pero cómo? Una de cada cinco tiene SIDA. Entonces, no. No, pero mucho menos. ¡Seguí con el festejo virtual, máquina! Entrá a facebook.com barra ddd2010, mirá los informes y opiná en nuestro Cyber After Party. ¡Guarda el cable, Mario! Mario Cordo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Marcelo, Julio, un abrazo grande para los dos. Llegó el equipo argentino al vestuario local del Estadio Monumental. Una larga charla entre el número 10 argentino, entre Lionel Messi y Diego Armando Maradona. Quédate a ver, duro de domar. 200 años y un día. Si llego al tricentenario, me desnudo en el obelisco. ¡Me va! ¡No, Ana! ¿Qué pasa? No por el humo. Dale, el humo. ¿Qué pasa? No el presupuesto para el humo. Buenas noches a todos. Pará, pará, participamos. ¿Está Juance ahí en la tribuna? No, no, no lo mostremos, ¿eh? ¿Está Juance? Tengo las tarjetas. Amarí, mire qué esfuerzo en producción, ¿eh? Me di tarjeta amarilla, me traen dos cartones Ese es Juan Bueno, ¿cómo están? Me agarró síndrome de abstinencia por el bicentenario Tanto es así, que voy a extrañar tanto que voy a poner en mi ringtone El himno nacional, ringtone Otro que está extrañando el bicentenario es Mauricio Macri Porque ahora se van a volver a hablar de las causas de las escuchas telefónicas Volvió, dicho sea paso, la antinomia entre alta cultura y cultura popular Ahora se viene el canto, que seguramente va a ser Ole, ole, oleá, Tchaikovsky se la come, el chaqueño se la da Tchaikovsky se la come, el chaqueño se la da Tchaikovsky se la come, el chaqueño se la da Eh, loco, los del lago de los cines son correr en todas las canchas Sí, loco, vamos a correr a los pibes del bolche, loco De visitante no va, Vivaldi Claro, loco, eso, Vivaldi, vos siempre se arrugás de visitante Siempre se Vivaldi, él No llevás los trapos, hay que colgar los trapos Bueno, con postura Mirta se enojó porque no le invitaron a la cena de gala en La Rosada Dice que es un símbolo de la Argentina Mirta, con todo respeto, vos sabés que yo le tengo mucha estima a Mirta Sabés que no me invita a comer hace años Raro, ¿no? Está mal, Mirta, está mal, eh ¿En carácter de qué te van a invitar? Para que contés, este es un chiste de Pablo Mir Después te doy el teléfono y lo llamo a ustedes ¡Biii, loco! ¡Hacete caro! ¡Hacete caro! Pablo, Pablo, mil arroba hotmail.com Lo llamas, ¿sabés? Está en Twitter, lo podés putear en Twitter Bueno, bueno, bueno Para que contés cómo es Villacañaz de 1810 ¡Loco! Es la parte de mi reina Es de Pablo Mir O como jefa de la oposición